La soberanía tecnológica es uno de los grandes desafíos de Bolivia. Si se le pagara a un investigador por investigar, sería otro nivel, sería genial, pero no. Expertos bolivianos trabajan para alcanzar una meta impensable hace 30 años. Le presentamos al robot araña minero, lo hizo Gabriela Vera, es una niña que tiene 9 años de edad. Mirar el futuro sin depender de terceros es una realidad. El hecho de regular también significa una serie de, por ejemplo, capacitar a nuestro personal. La Bolivia del desarrollo tecnológico. Sí hay una diferencia muchas veces abismal, pero hay muchas cosas que también estamos a la vanguardia. A nivel bolivial hemos participado y hemos sacado el tercer lugar a nivel mundial. Si pensamos en que no, aquí no tenemos donde haya poner a estos chicos en robótica, nunca vamos a tener innovaciones tecnológicas. Estamos inmersos en lo que es esta tecnología y sí nos agrada porque estamos investigando y fusionando lo que es impresión 3D, mecatrónica y vehículos aéreos no tripulados. Tenemos que verlos como aliados, como máquinas, robots o elementos que ayudan a la sociedad. Hace 50 años no había nada más divertido que volar una cometa. Luego un coche teledirigido era una experiencia cercana a vivir emociones extremas. ¿Y qué se puede decir del aeromodelismo? Aquellos modelos de avión a escala que surcaba en el aire rugiendo sus motores. Estamos nosotros volando desde el 2004. Básicamente se llama la casona porque empezamos a volar en los predios de un condominio que se llama la casona que es en la ruta Cotoca, que es una zona muy bonita y se podía volar muy bien. Y ahí empezamos un grupo reducido de 5, 4, 5 y de ahí nos fuimos expandiendo. Y bueno, ahora ya somos cerca de 15. Hoy todo ha cambiado. Han aparecido los drones, que eran material propio de la ciencia ficción. Se conocen con este nombre porque su sonido en realidad es un ruido que recuerda aquel que hace los zánganos o abejorros. Son, técnicamente, aparatos que vuelan y son controlados a distancia que en su momento se usaron contra objetivos militares. Los vehículos aéreos no tripulados, que es propiamente drones y alas fijas, que son como los aviones, son una tendencia en el día de hoy a nivel nacional, tanto para la industria como para el ocio. Durante la primera guerra mundial ya se hacían experimentos, todo con el propósito de llegar al enemigo con plataformas aéreas, ya sea con cámaras espía o con bombas. Inventores de la talla de Nikola Tesla crearon prototipos previos de vehículos de autoconducción. En 1889 el propio Tesla hizo una demostración de un bote que se controlaba a distancia con radiofrecuencia. No se sabe con certeza de quién fue la idea, pero se piensa que el primer dron de la era moderna fue un misil de prueba reutilizable del ejército británico que se construyó en 1930. Digamos que ha venido evolucionando siempre en la milicia, la milicia ha tenido drones, no ha estado ajeno a las guerras, se podría decir la guerra del Golfo, en Irak han estado todo el tiempo combatiendo estos drones, tenían un presupuesto alto, son costosos. A principios de esta década y en marco de la lucha contra el terrorismo, el Pentágono utilizó drones en Afganistán. Incluso el Congreso de Estados Unidos discutió sobre si la CIA podía otorgarse el derecho a matar ciudadanos estadounidenses con drones. Hace dos años, las primeras informaciones de que la base estadounidense en Alemania se usaba para preparar ataques provocó un enorme escándalo. El acuerdo bilateral señala que allí no puede hacerse nada que viole la ley alemana. Las nuevas pruebas dan detalles de cómo Ramstein retransmite información crucial que permite a los operadores de aviones no tripulados en el suroeste de Estados Unidos comunicarse con sus aviones teledirigidos en Yemen, Afganistán, Pakistán y otros países. Los ataques con drones han sido muy criticados por causar gran cantidad de víctimas civiles. Recientemente hemos visto cómo un dron atacaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un discurso. ¿Por qué tratar de matarlo? Este es un movimiento pacífico de protesta. ¿Por qué crecieron que un plan de asesinato era necesario? Hemos tratado por todas las formas pacíficas y democráticas de poner fin a esta tiranía que se disfraza de democracia. Tenemos amigos que están presos, torturados. Esto fue una decisión difícil. ¿No les preocupaba que podían matar a gente inocente al volar un dron con tantos explosivos directamente sobre el público? Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir. Nos duele que el pueblo venezolano es siempre el que paga las consecuencias. Cuentan que compraron los drones por Internet en Estados Unidos y los trajeron hace seis meses a esta finca alquilada en alguna parte de Colombia. Ya no adentro practican lo más difícil, volar los drones lo suficientemente alto para no ser vistos y luego descender a toda velocidad y en picada para dar en el blanco. O una base aérea rusa era el objetivo de drones en Siria. En la cartera militar rusa no revelan la fecha del asalto en cuestión, pero indican que en aquella ocasión, sus militares en Siria tuvieron que rechazar un ataque simultáneo de 13 drones. Explican que cuando se activó la defensa radioelectrónica, los aparatos dejaron de funcionar en el modo autónomo. En ese momento, según la misma fuente, pasaron al control manual que se realizó desde el avión militar de Estados Unidos. Desde el Kremlin tildan de alarmantes los datos revelados y no descartan que estos sean debatidos con Donald Trump. La base aérea rusa de Heimim en Siria ha sido blanco de ofensivas terroristas con drones en reiteradas ocasiones. Según los informes realizados desde el terreno, tan solo durante el mes de agosto, los medios de la defensa antiaérea derribaron allí 47 aparatos no tripulados equipados con tecnología de última generación. Este es un debate profundo que se ha extendido al uso de drones en la vida cotidiana. La tarea básica de la Dirección General de Aeronáuticas Civiles, la vigilancia y la seguridad operacional, nos preocupa demasiado el prevenir, evitar accidentes. Fundamentalmente que la gente no sea dañada, no queremos que existan fatalidades. Es una tarea muy compleja, pero lo estamos haciendo. Desde abril entrará en vigencia un protocolo para la regulación del uso de aeronaves no tripuladas, los drones. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Giacet preparó un formulario en línea para que cada dueño de dron, con un peso mayor a unos 250 gramos, haga el registro y notificación de cada vuelo. Hay que notificar porque estas, si bien son aeronaves no tripuladas, son aeronaves y como tal deben seguir las mismas reglas de vuelo que las aeronaves tripuladas en general. Los drones son la sensación del momento para poder grabar espectaculares imágenes desde el cielo. Sin embargo, también pueden ser utilizados con fines asociados al crimen. Justamente en la norma que está en revisión se exige que cada equipo, cada drone, tenga una placa con los datos del drone mismo, marca, modelo, serial y los datos del operador o dueño. Esto para precautelar en ambos sentidos. Si es que te roban o se pierde o se cae, tú sepas a quién devolver o si es que llega a ser algo indebido el equipo, tú sepas también identificar el autor o sepas dar con el dueño del equipo. Lo que sí vamos a restringir es con los drones encima de 250 gramos hasta el peso que tengan, no deben excederse de 122 metros o 400 pies, que es suficiente para hacer trabajos en la ciudad o en el campo. Por cierto, el uso de drones presenta sus dificultades. Según la revista Science, son compartir con otros dispositivos móviles, la duración de las baterías de litio lo que limita su autonomía de servicio y delimitar el uso de drones. La norma boliviana, por ahora, como te digo, está en revisión, establece ciertos parámetros para evitar estos accidentes, como no alejarse mucho del equipo, que siempre estés en visión directa, no volar de noche, para mayores de edad, mayores de 18 años tendrían que volar, si no estoy mal. Entonces, cuida, protege a los usuarios, a las terceras personas. El hecho de regular también significa una serie de, por ejemplo, capacitar a nuestro personal, convivir un poco más, en este caso, con los explotadores, que son las líneas aéreas, con los proveedores de servicio, como es SAPSA, SANA, con las escuelas de aviación, con los talleres de mantenimiento, con los centros médicos, con los centros de competencia lingüística, y todo lo que es la estructura de la aviación civil de Bolivia. Es así que nos damos cuenta que sí había una falencia y había que regular. En la actualidad ya hay en el mercado aviones no tripulados que permiten el control de edificios o el estado de las cosechas. Algunos pueden seguir y controlar personas. Los drones son parte fundamental de muchas profesiones. Por ejemplo, si combinamos un celular con un dron. De ahí se obtienen, por cierto, imágenes aéreas espectaculares difundidas por el gran aliado del dron, las redes sociales. Y de este modo, el sector de la producción audiovisual es el gran beneficiado al respecto. Antes se hacía con helicóptero, ¿no? Y necesitabas alquilar el helicóptero, el piloto helicóptero, un camarógrafo que obviamente tiene que estar suspendido en el aire dentro de un helicóptero, concentrado en la toma, entonces tiene que ser muy capacitado y tener hasta condiciones físicas para hacer ese trabajo. Eso te contemplaba de 30 a 50 mil dólares la hora. Proveamos diferentes aplicaciones de los drones. Uso en situaciones de emergencia con difícil acceso para la búsqueda de personas, vigilancia fronteriza y control de actividades ilícitas, seguimiento de rebaños en áreas rurales y vigilancia de cazadores furtivos, actividades informativas, actividades artísticas. Ayuda en muchas tareas que tenemos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, dependiendo qué tipo de incendios, por ejemplo, ¿no? Que nos puedan ayudar fácilmente. Otro tipo de ayudas en caso de rescate de personas que se pierden en el, no sé, pues en la selva, por ejemplo, ¿no? Ya había marcado un hito cuando Amazon, la empresa Amazon, ha lanzado al mundo la noticia de que en un futuro cercano iba a repartir sus paquetes con drones. No es menos cierto señalar que la multinacional Amazon utilizará drones para la entrega de paquetes en las zonas rurales de Estados Unidos o que organizaciones no gubernamentales harán lo propio en algunos países africanos. Tenemos la capacidad de diseñar nuevos drones, nuevos vehículos, como también diseñar nuevas aplicaciones para estos. Entonces surgen ideas como hacer drones para marketing, por ejemplo, drones volanteros, drones que fumigan, drones que apagan incendios, o sea, un sinfín de aplicaciones para un mismo vehículo. Está claro que los drones ya forman parte del ecosistema de la sociedad digital, especialmente cuando la tecnología 5G se despliegue a partir del año 2020. La mecatrónica es una realidad. Ciencias como la medicina ya se benefician de ese gran adelanto tecnológico. Las prótesis también se elaboran en Bolivia. La robótica está en pleno desarrollo. Tiene apenas 14 años y ha construido su propia mano robótica y otras 5 para personas que tienen el mismo impedimento que él. Los drones se utilizaron con fines militares. Los ataques con drones han sido muy criticados por causar gran cantidad de víctimas civiles. Hoy también tienen otras utilidades. Hoy en día los drones hacen un barrido de toda la vegetación. En algunos casos son cuestionados. Pero no hay duda de que suponen un gran adelanto. Estrictamente la mecatrónica es aquella disciplina que comprende la ingeniería mecánica de precisión, la electrónica, la ingeniería de control, la ingeniería informática. Bueno, en general, digamos, la ingeniería mecatrónica resulta de una sinergia entre cuatro áreas fundamentales, que es la mecánica, la electrónica, la informática y el control. Entonces, hasta en un cierto sentido, es la evolución de otro conjunto de carreras. Por así decirlo, iniciamos con lo que es ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, que combinadas hicieron lo que era ingeniería electromecánica. Y a eso se le añadió lo que es informática y control y resulta de que ahora tenemos la ingeniería mecatrónica como tal. Su objetivo es diseñar y poner en marcha avances tecnológicos con sistemas de control para el diseño de productos y además facilitar tareas. Estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica o revolución computacional, como se dice en algunos lugares. A nivel mundial, la automatización, la robótica, la tecnología, ya no es solo necesaria, sino es imprescindible. Principalmente a nivel industrial. Y esto poco a poco está creciendo. Las máquinas son cada vez mejores. Hoy las máquinas pueden hacer cosas que solo pensábamos poder hacer los humanos. Cuando nos planteamos la complejidad de los problemas que puede resolver la inteligencia artificial, no parece haber límites. Si tienes un trabajo que compite con actividades que puedan ser realizadas por una máquina, te costará mucho ganarte la vida. La automatización es inevitable. Los trabajadores serán reemplazados por máquinas. ¿Quién se beneficiará? Habrá mucha gente que se quedará sin trabajo. ¿Qué se hará con ellos? ¿Cómo se les compensará? ¿Veremos una transición lo bastante gradual entre los antiguos y los nuevos trabajos? ¿O será tan brusca que nos costará reponernos del impacto? La mecatrónica presenta diversos usos, pero sin duda el más importante es el asociado directamente con la medicina. Si hay una deficiencia la cual es el tiempo en la medicina o en los diagnósticos clínicos, se buscan diferentes métodos de automatización. Entonces, en vez de que una persona esté analizando muestras ocho horas al día, se puede hacer una máquina la cual analiza muestras 24 horas al día. Tenemos un sesgo a lo que llega a ser la automatización industrial. Entonces, vemos lo necesario para que en nuestro contexto podamos automatizar las industrias o mejorar los procesos productivos. El enfoque es desarrollar productos que permitan el diseño de productos inteligentes. Estos productos inteligentes son máquinas y bien pueden ser robots. Se trata de una serie de aplicaciones como la aviónica o sistemas mecánicos que funcionan como organismos vivos o como parte de ellos. Cuando yo veo personas en la Ciudad del Alto, en el país, sin una mano, sin un pie, yo no siento lástima. Yo veo oportunidades, soluciones. En Bolivia yo he aprendido con mi gente que cuando quieren una prótesis no lo quieren para oficina. las personas lo quieren para manejar auto, para alzar picos, para jalar a su ganado. O sea, yo trabajo con mi gente y sé lo que necesitan y es por eso que he tenido que aprender a adaptarme a sus necesidades, a hacer prótesis más robustas. Hay una diferencia. En este caso yo estoy agarrando tecnologías nuevas y estoy tratando de aplicarlas, pero son costos elevados que pueden llegar desde los 1.500 dólares, 2.000, 5.000, incluso prótesis míoeléctricas que me han ofrecido de brazo y antebrazo el par en 47.000 dólares que es un monto para mí, digamos, en mi caso es abismal, es muy complejo. Y qué mejor, se harían mejores cosas a un costo más elevado, pero en este caso estaríamos llegando a lo mismo. Con el tiempo, a pasar del tiempo estamos tratando de abaratar más los precios y mejorar más la calidad. Estos son prótesis de dedos en este caso. Son activos igual. Como verás, se implementa así en el socket, digamos, en este caso en el muñón de la persona que puede presentar, digamos, se le pone, se pone aquí un pequeño manilla y solamente con la contracción de los falanges que serían estas se activa. Vamos a sacar estas bajas y se activa. Nosotros tenemos el compromiso con los niños de hacerles un seguimiento porque ellos van en crecimiento y hay que hacerle una actualización o cambio de prótesis debido a su metodología. Al tiempo de crecimiento que ellos presenten. Personalizando colores, haciendo algunas manos también de superhéroes para los niños para que se sientan identificados y muchas veces, como dije, algunas veces piden para un aspecto en especial como para manejar un auto. De a poco vamos mejorando. Ya hemos entregado alrededor de 50 personas de dos manos, brazos, antebrazos en siete meses. Pediría disculpas porque no he podido responder a todos. Muchas veces me levanto y veo 100, 200 mensajes. Cada paciente es único. No podemos hacer un montón y decir vamos a entregar. Y el momento más complejo es el momento de que tenemos que poner ya está desarrollada la prótesis, las sujeciones, pero el momento es ponerle al paciente que se sienta cómodo, que sea ergonómico, que no presente malestar, sea simétrico, que realmente pueda funcionar, pueda activarlo. Y en este caso si nos resulta, tendríamos que hacer otra prótesis con los errores que hemos podido localizar en el diseño. Y a veces podemos hacer de uno hasta tres prótesis hasta llegar a un modelo en este caso eficiente para cada paciente. Leonardo Vizcarra es la prueba clara de que con perseverancia y fuerza de voluntad no solo puedes alcanzar tus sueños, sino que te dan el poder de cumplir los sueños de los demás. Tiene apenas 14 años y ha construido su propia mano robótica y otras cinco para personas que tienen el mismo impedimento que él. En total yo puedo hacer cinco prótesis, una para una niña de la paz y las cuatro para personas de Santa Cruz. A sus 12 años Leonardo diseñó una mano robótica a su medida en una página llamada Thinkiverse. Si yo tuviera una impresora 3D ayudaría a muchas personas al hacerse de sus prótesis. Leonardo sueña con estudiar Biomedica en Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Luego conseguir una impresora 3D y abrir una fundación junto a su padre para imprimir prótesis para otros niños y personas que tengan discapacidades. Nunca se rinda porque lo que yo siempre digo es sí se puede. La robótica es una rama de la mecatrónica y un robot al tratarse de un sistema mecatrónico presenta configuraciones para el propósito que fue desarrollado. A todo esto existe una tendencia a equipar mecatrónica con robótica. Ciertamente la mayor parte de los robots son mecatrónicos pero no todos los sistemas mecatrónicos son robots. Sin embargo sí la mayoría cree que solo nos enfocamos en lo que es la robótica. O sea si alguien piensa en robots en hacer cualquier tipo de robots piensa automáticamente en mecatrónica pese a que la mecatrónica abarca muchas más áreas. Realizamos interfaces cerebro-computador que significa que por ejemplo una persona parapléjica controle su silla de ruedas por medio de señales del cerebro exoesqueletos prótesis tanto para animales como para personas. Entonces es una conjunción y es ahí también otra manera en la que se puede ver de que mecatrónica es bien transversal porque nos podemos aplicar podemos aplicar tecnología a la medicina al medio ambiente por medio de energías renovables a ingeniería civil por medio de vuelo y análisis con drones entonces realmente somos transversales a cualquier disciplina y es ahí donde se puede ver realmente la diversidad y aplicación de lo que tiene la mecatrónica en las distintas áreas por ejemplo tenemos proyectos que están diseñando un auto solar incluso incursionados al ámbito de la danza y música en el que pusimos iluminación controlada de manera remota en trajes de bailarines para que estos tengan una sincronización de baile fuera de lo normal en la novela de ciencia ficción yo robot de Isaac Asimov el autor rompe la dependencia del robot con el ser humano para convertirlo en una entidad pensante y casi racional será este el porvenir las aplicaciones nos han facilitado la vida disponemos de información a un clic todo está en una pantalla la pantalla que nos conduce al mundo virtual mecatrónica y robótica coinciden en la Bolivia tecnológica jóvenes expertos bolivianos ponen a prueba su capacidad creativa el objetivo es luchar por nuestra soberanía tecnológica las aplicaciones o apps son programas sencillos con tareas muy concretas que nos facilitan la vida simplificando los procesos desde un dispositivo móvil una app es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta ya sea de carácter profesional o de ocio el término app es la abreviatura de application y como tal siempre se ha utilizado para denominar a estas en sus diferentes versiones esta es una palabra de uso común en el mundo del software y comenzó a utilizarse especialmente para referirse a las aplicaciones para móviles en 2008 en su momento Steve Jobs señaló que las aplicaciones eran como personas con características y personalidades únicas y diferentes no es extraño que en el equipo desarrollador de Apple cada desarrollador se encargue de una aplicación por ejemplo la primera herramienta de localización del iPhone el Maps se creó en dos semanas y estuvo a cargo de Steve Blumberger lo demás forma parte de la historia de la tecnología moderna Michael Simon hijo de un boliviano y una peruana cuenta que cuando tenía tan solo 13 años empezó a investigar en internet y revisar libros en la biblioteca para aprender a programar y así poder desarrollar sus ideas ahora el joven nacido en Miami vende sus aplicaciones de juegos didácticos y de entretenimiento para el iPad y el iPhone a través de la cadena de tiendas online de Apple alrededor de 5 mil personas utilizan diariamente sus creaciones y de acuerdo con sus cálculos hasta el momento un millón de personas las han usado o comprado Michael se encuentra en Santa Cruz Bolivia para dar una serie de conferencias a fin de relatar su experiencia de éxito estas son las aplicaciones más usadas en el mundo según la revista Forbes número 1 Google Maps Google Maps es una de las opciones favoritas al momento de escoger un servicio de mapas ya sea desde el móvil o en la web combina diferentes características y funciones que resultan prácticas para los usuarios y atractivas para aquellos que deseen utilizarlos en sus propios emprendimientos número 2 Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saberin originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard pero el proyecto fue tan innovador y exitoso que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario en la red número 3 YouTube YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos aloja una gran variedad de clips de películas programas de televisión y videos musicales así como contenidos amateur como videoblogs y en octubre de 2006 fue adquirido por Google por 1.6 billones de dólares número 4 Google Mobile App Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones de código abierto como el motor de renderizado Blink está disponible gratuitamente bajo condiciones específicas de software privativo o cerrado número 5 WeChat WeChat al igual que Facebook te permite enviar mensajes instantáneos a tus amigos en este caso también te permite compartir dichas imágenes con la persona que tú deseas y además mantener conversaciones en los famosos grupos número 6 Twitter Mobile App Twitter es una plataforma de comunicación que reúne las ventajas de los blogs las redes sociales y la mensajería instantánea y permite a sus usuarios escribir mensajes de hasta 140 caracteres número 7 Skype App Skype es un software que permite comunicaciones de texto voz y video sobre internet puede usar videollamadas y mensajería sin ningún costo número 8 Facebook Messenger Facebook Messenger es algo así como una especie de mensajería instantánea nos permite poder comunicarnos en cualquier momento y en cualquier lugar con nuestros amigos de Facebook número 9 WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger es un cliente multiplataforma de software privativo de mensajería instantánea cifrada para smartphones utiliza internet para enviar mensajes de texto documentos imágenes videos ubicación del usuario y notas de voz número 10 Instagram Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros similitudes térmicas áreas subyacentes en las bases cóncavas colores retro y efectos de antigüedad una vez publicadas pueden compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook Tumblr Flickr y Twitter en Bolivia también hay desarrolladores de aplicaciones hay muchachos como en la ciudad de La Paz Fabiola Carapica desarrolló la tecnología de la aplicación en Aymara Aprende Aymara que también está haciendo las diferencias programadoras desarrollé en diciembre una aplicación que es un banco de palabras ese momento era como 200 palabras eran verbos colores palabras sueltas vi formas interesantes de rescatar la cultura a pesar de que la sociedad esta sociedad o por lo menos hace años no lo aceptaba a finales de 2017 ya llegó más a 8000 descargas llegó a la prensa del país de México a la radio de Suiza y puede dar una charla en la embajada de Estados Unidos por el día de la mujer la aplicación se llama Aprende Aymara es un icono de un búho que significa el conocimiento y espero que lo descarguen y puedan darme su feedback su retroalimentación para mejorarlo y que esto se popularice más Las mujeres también están siendo están rompiendo barreras y deberían estar más involucradas igual que ella en tecnología Yo siento que la tecnología es una forma de empoderar a las mujeres es decir es como que le das un superpoder a una mujer y ella se siente diferente y especial que las demás Tenemos aproximadamente 85% de niños acá y 15% de niños entonces ahora toca trabajar en romper ese paradigma pero para niñas ¿por qué? porque hay que hacer que esa disciplina y las disciplinas tecnológicas se vean también para niñas La idea es directamente tratar de cambiar esa mentalidad hacia las nuevas generaciones para que pueda saber de que hay una igualdad en ambos y no solo cuando se habla de trabajo y demás sino que también pueden desarrollar tecnología y hacer ciencia Vimos la famosa noticia del agujero negro ¿no es cierto? que se hizo viral La persona que ayudó a poder tomar y crear esa imagen fue una chica de 29 años que gracias a la programación porque hizo un algoritmo algoritmo es programación logró tomar la información que daban todos los satélites y poder recrear esa imagen que ahora vemos que es la primera imagen de un agujero negro entonces y es una chica excelente ¿verdad? No sabíamos aunque lo habíamos predicho que si tuviéramos un agujero negro veríamos un anillo de luz no sabíamos que íbamos a obtener ese anillo y eso es lo que estábamos probando podríamos haber conseguido solo una mancha pero no la fórmula de Katie Bowman fue la correcta y gracias a la genialidad de esta experta en ciencias de la computación hoy con 29 años la humanidad puede ver con sus propios ojos lo que Albert Einstein predijo hace más de un siglo en la teoría de la relatividad en una entrevista con la revista Nature explica qué significa esta imagen que ha dado la vuelta al mundo esto es una especie de comienzo para poder tener otra ventana hacia lo que los agujeros negros pueden decirnos acerca de nuestras leyes y la física pero ya hemos aprendido mucho realmente estos son los ejemplos que tenemos que mostrar y visibilizar para mostrarle a los papás que realmente la tecnología la programación es para todos la soberanía tecnológica supone independencia creativa para empezar ya sirve contar con aplicaciones creadas y desarrolladas en nuestro país la impresión de objetos 3D es la nueva revolución tecnológica los doctores ya trabajan con impresión 3D en hospitales para crear órganos funcionales a partir de células vivas y tejidos lo que servirá para hacer transplantes aunque el costo de producción es aún caro la apuesta es definitiva y merece el esfuerzo si se le pagara a un investigador por investigar sería sería otro nivel sería genial en Bolivia ya se dan los primeros pasos este joven paseño logró construir esta impresora 3D que es capaz de crear figuras y piezas plásticas utilizando como materia prima botellas desechables en Bolivia también hay desarrolladores de aplicaciones la soberanía tecnológica supone independencia creativa para empezar ya sirve contar con aplicaciones creadas y desarrolladas en nuestro país lo demás forma parte de la historia de la tecnología moderna el sueño de reproducir objetos es real gracias a la llamada impresora 3D la impresión 3D la tecnología de impresión 3D que es en realidad manufactura aditiva si data desde los 80 la primera máquina es de 1986 por 3D Systems basada en tecnología de estereolitografía que es con resina fotosensible es un líquido que se solidificaba con unas láser la fabricación con esta técnica tiene más de 40 años principalmente utilizada en industrias de productos grandes como la automotriz sin embargo el boom de esta tecnología emergente surgió hace aproximadamente 10 años cuando bajaron el costo de las impresoras y se adoptó en espacios de trabajo conocido como makerspaces por las instituciones académicas y por los gobiernos pero existen otras de 8 a 10 distintas tecnologías para hacer impresión 3D la más comercial tanto por el material como por la tecnología en sí es la que nosotros llamamos como impresión 3D que es básicamente derretir plástico e irlo imprimiendo capa por capa entonces es una tecnología que hoy en día ya es indispensable para cualquier rubro tiene varias aplicaciones la impresión 3D ya sea en el ámbito de merchandising o sea de marketing para ocio para proyectos de universidad para incluso hacer prótesis o incluso imprimir lo que son modelos dentales los doctores ya trabajan con impresión 3D en hospitales para crear órganos funcionales a partir de células vivas y tejidos lo que servirá para hacer trasplantes también hay máquinas para imprimir todo tipo de alimentos desde pasteles y pizza hasta chocolates y dulces la NASA por ejemplo invirtió miles de dólares en una empresa de comida que combina alimentos deshidratados con agua y aceite para producir pizzas en el espacio y que los astronautas las coman en el futuro dos compañías de Estados Unidos se aliaron para construir una casa de bajo costo con impresión 3D en menos de 24 horas la idea es ayudar a personas de escasos recursos a que tengan un hogar de calidad la impresión digital es sin duda la próxima revolución tecnológica las impresoras 3D vienen por gamas también hay impresoras se diría baratas que valen entre 200 300 dólares pequeñas de unas 14 o 15 15 por 15 de impresión o 20 por 20 pero en este caso son estas más genéricas que normalmente si a Amster requieren estar haciendo una calibración luego viene otra segunda gama que ya valen desde los 6 mil 5 mil bolivianos mil dólares ya más o menos son algo aceptable y ya vienen una gama más elevada que son pequeñas pero valen 2 mil 3 mil dólares pero son marcas reconciliadas como Ultimaker Short Trax una Maker Brute y son más más caras y si aún tienen una dimensión de impresión más grande como 30 40 son el doble o el triple de costos así como en la década de los 70 las primeras computadoras cambiaron nuestra forma de entender el trabajo y cómo nos relacionábamos con nuestro contexto la producción de objetos hoy es posible de hecho se considera la impresora 3D como la tercera revolución industrial porque gracias a las herramientas digitales se eliminará progresivamente la distribución de productos y su almacenaje se transformará en una red comercial lo bueno de la impresión 3D es que el límite es pues tu creatividad si hay una diferencia muchas veces abismal entre lo que está pasando acá en Bolivia y lo que está pasando en el exterior pero hay muchas cosas que también estamos a la vanguardia desarrollo de la prótesis están Jorge Gallegos y Pablo Galde dos estudiantes de último año de la carrera de ingeniería electrónica y miembros de la comunidad científica de la Universidad Mayor de San Andrés que tras obtener la mano plástica utilizando una impresora 3D diseñaron en dos meses toda la mecánica y electrónica del prototipo que incorpora servomotores microcontroladores y electrodos que detectan las señales eléctricas del brazo y permiten el fusionamiento de la mano mioeléctrica y sería ideal incluso que esta mano tenga inteligencia artificial es decir de que por ejemplo se adapte a cada persona porque el inconveniente es de que no es lo mismo que una persona que tiene cierto sobrepeso o una persona musculosa se pruebe estos electrodos la intención de ayudar a un amigo que perdió la mano izquierda inspiró a estos universitarios que ahora pretenden que todos los circuitos estén integrados dentro de la prótesis y así ofrecer una alternativa económica y hecha en Bolivia a personas que hayan sufrido la amputación de alguna de las manos tengo cuatro impresoras con las cuales en este caso desarrollo las prótesis para en este caso generarlas en menos tiempo o sea fabricarlas en menos tiempo que son soluciones en plástico las cuales tienen aliaciones de fibra de carbono para poder ser resistentes entonces también la impresión 3D tiene este tipo de soluciones que son soluciones un poco más mecánicas o un poco más de resistencia mecánica que por ejemplo se pueden hacer estas prótesis que te digo en fibra de carbono o frames de dron igual en este mismo material el cual es muy resistente pero lleva su tiempo porque las impresoras 3D no son todavía tan perfectas tienen sus fallas e incluso hay veces si estás imprimiendo una prótesis que tardan 72 horas pueden llegar a demorar una semana estás en 24 horas de impresión tengo una caída de tensión o sea una falla eléctrica el tiempo se va al agua y el material también Paulo Loma es un estudiante de la carrera de ingeniería electrónica de la UMSA que hace más de un año se planteó el objetivo de crear una impresora 3D desde cero con los conocimientos adquiridos en su casa de estudios mucha imaginación y componentes electrónicos adquiridos en la feria 16 de julio de la ciudad del alto donde se ofrecen a montones piezas y placas de todo tipo este joven paseño logró construir esta impresora 3D que es capaz de crear figuras y piezas plásticas utilizando como materia prima botellas desechables bueno tenía una impresora dañada una impresora común de tinta dañada en casa y de ahí saqué un motor y la mayoría de los componentes electrónicos especialmente perdón electromecánicos especialmente los motores los encontré en la feria 16 de julio o donde podía encontrar chatarra y como hay bastante de eso y bastante barato entonces ese fue el proceso de búsqueda y encontrar los motores que podrían servir si se le pagara a un investigador por investigar sería sería otro nivel sería genial pero no yo conozco a varios muchachos no solamente en mi área que están luchando que están dándose los modos de cómo salir adelante con sus propios recursos aún sin que lo que estén haciendo es rentable porque en un momento llegan prioridades y si lo que estás haciendo no es rentable dejas de hacer lo que estás haciendo y optas por algo que te va a dar en este caso economía pero vas a terminar haciendo algo que no te gusta el exoesqueleto robótico es uno de los proyectos más destacados de la universidad pública del alto el emprendimiento será exhibido en la primera rueda de ciencia y tecnología que se realizará este viernes el objetivo es buscar financiamiento que le permita seguir desarrollando el proyecto y beneficiar a la población un grupo de ocho estudiantes de universidad mayor de San Simón participan del concurso auspiciado por la NASA ingresaron en la etapa final solo quedan cinco proyectos uno de ellos es el Fertibot la primera es censar los componentes vitales para la vida como son oxígeno hidrógeno y también la temperatura la segunda parte es desligar al astronauta o las personas que lo manipulan de objetos peligrosos objetos que sean radiactivos que sean componentes dañinos para los humanos por eso tiene el brazo la tercera parte es la comunicación y la forma de teleguiarlo a grandes distancias dentro de las bases del concurso el grupo elige la temática y tiene 48 horas para realizarlo utilizaron material reciclable como impresoras en desuso y algunos implementos de artefactos personales que vi esto en un programa precisamente de ATV estaban haciendo la entrevista en un crucero y el Symphony of the Seed si no me equivoco se llamaba el crucero entonces ellos tenían un bar donde todo era aviónico todo tú hacías tu pedido en la tablet te lo entregaban en drone increíble entonces yo dije ¿por qué no tener algo aquí en Bolivia? bueno la tecnología nos da para esto estamos con lo último de tecnología con mi amigo Rolly y hemos empezado con este emprendimiento Rolly ante este reto se puso manos a la obra y tras 14 días de intenso trabajo en el diseño impresión de las piezas y sobre todo el montaje logró concluir Albarman Boots un robot construido específicamente para Habana el primer choleto hotel de la ciudad del Alto que ayuda a repartir las bebidas todo depende si te das cuenta de los medios o sea si el medio tanto el periódico como la televisión visibilizan esos casos la gente lo va a ver pero si no te das cuenta nadie va a saber del caso este robot araña es capaz de caminar levantar una pata saludar echarse por completo en el suelo y así una serie de 8 órdenes para los que está programado lo interesante es que es controlado mediante la voz estudiantes de colegios particulares de convenio y fiscales se pusieron a un mismo nivel competitivo con las diferentes pistas que se propusieron recorrer en competencia se vieron a una mayor cantidad de robots seguidores de línea bueno esos seguidores de líneas tienen que resolver la pista de allá no se tiene que salir nada y tiene que hacer el menor tiempo posible en el colegio de la escala su cara y mi equipo solo soy yo única son placas como es un el que controla es el cerebro del motor todo eso del robot es una placa que nos controla todo y eso con una programación de una computadora le presentamos al robot araña minero lo hizo Gabriela Vera es una niña que tiene nueve años de edad y muy inquieta para aprender estudia en la unidad educativa de los fosiles va a clases de robótica desde hace dos meses y ya tiene un robot con el que pretende salvar la vida de los hombres que se internan en el fondo de las minas en busca de minerales también va a clases de piano violín e inglés ella orgullosa nos cuenta que su robot gira a la izquierda derecha va adelante atrás y hasta saluda todos sus movimientos están configurados por la placa Arduino Mega y la placa que está aquí arriba el led de conexión me hace más fácil poder programar todos sus movimientos también tiene el sensor ultrasonico y el bluetooth para poder mandar la información del celular hasta el robot entonces de pronto lo inscriben al curso de programación o de robótica y ese es el inicio del camino de su hijo también digamos que puede ser o el mismo o puede ser diferente pero es el apoyo de los padres lo más importante te diré porque sin ese apoyo los chicos solamente estarían frente a la tele viendo un programa o simplemente jugando si no hay alguien que les diga mira vamos te llevo te acompaño tú puedes hacer puedes hacer esto más no hay motivación entonces los ejemplos a seguir es bien importante entonces los dos chicos que están ahorita apareciendo en todos los medios son ejemplos a seguir que inspiran otros estamos definitivamente ante un enorme reto tecnológico Bolivia defiende su soberanía tecnológica ¿qué cosa es mortal en la digitalización? ¿qué es transparente? el estado boliviano cuenta con una agencia especializada dedicada a ello Bolivia es el primer país que nosotros hemos podido identificar que haya legislado la ciudadanía digital es decir que haya creado una ley de ciudadanía digital desde la AGETIC se protege la creación intelectual y científica boliviana la impresión 3D es la nueva revolución tecnológica los doctores ya trabajan con impresión 3D en hospitales para crear órganos funcionales a partir de células vivas y tejidos lo que servirá para hacer trasplantes lo que hace 30 años parecía ciencia ficción es hoy una realidad la idea es directamente tratar de cambiar esa mentalidad hacia las nuevas generaciones para que pueda saber de que hay una igualdad en ambos en Bolivia se realizan algunos proyectos al respecto todos los adelantos tecnológicos que hemos conocido y repasado no serían posibles en un país sin soberanía digital la agencia de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación AGETIC defiende la soberanía tecnológica en Bolivia Bolivia es el primer país que nosotros hemos podido identificar que haya legislado la ciudadanía digital es decir que haya creado una ley de ciudadanía digital no hay otro país del mundo que lo haya planteado de esa manera es reciente ciudadanía digital y es básicamente se basa en cómo ejercer tus derechos de ciudadano y cómo tú puedes hacer por ejemplo trámites declaraciones juradas pero en un mundo digital y de manera segura lo que plantea la ley en esos términos es que deben adoptar obligatoriamente las medidas de ciudadanía digital el sector público como también las empresas privadas que prestan servicios públicos delegados por el Estado en una sociedad sin exclusiones ni excluidos la llamada identidad digital resulta fundamental para entender las relaciones entre el Estado y sus instituciones y estas con los ciudadanos ahí precisamente vamos la ciudadanía digital educa para ser ciudadanos críticos libres e integrados en el mundo real y digital así permite una reflexión sobre el uso responsable de la tecnología ¿qué cosa es mortal en la digitalización? que es transparente y tiene una evidencia yo cuando tengo ciertos inconvenientes con alguna entidad estatal como impuesto interno si lo digo de frente yo digo yo pagué en esta fecha y aquí está mi registro yo ingresé vía internet cuando yo empiezo a automatizar procesos con la tecnología es mucho más o es casi imposible que tú le puedas ofrecer cierto tipo de beneficios al sistema para que te lo hagas de cierta forma ¿por qué? porque el sistema obedece a parámetros lógicos y a ciertas reglas que tú hayas definido para él entonces los procesos como son automatizados y los empieza a hacer el sistema tú ya no dependes de un funcionario que pueda pedirte cierto favorcito para que agilice los procesos aquí en Bolivia la apuesta que tenemos es un poco más allá no solamente es ser un polo de desarrollo tecnológico sino realmente es mostrar que hay otra forma de construir tecnología los responsables de garantizar la ciudadanía digital son los actores sociales desde el estado el sector social el sector privado los medios de comunicación la escuela y la familia en Bolivia en Bolivia en el año 2011 y 2013 se establece la normativa para que tengamos firma digital y por otro lado la implementación de software libre que es otro elemento central en la transformación tecnológica del país tenemos la ley 164 que es la ley de telecomunicaciones que se apruebe en el 2011 que es donde ya da el mandato que todas las entidades tienen que promover y priorizar el uso de software libre generar una transformación en la lógica y en la forma de generar y producir conocimiento en el estado referido a las tecnologías de información y comunicación hay un reglamento de la ley que es un decreto del 1793 donde da las líneas bases que vamos a hacer un plan de implementación todas las entidades públicas y se establece un plazo de 7 años para que las entidades públicas puedan migrar a software libre en todo el estado plurinacional no te voy a decir que es un camino fácil y que todos están contentos pero ya cada entidad pública se ha sentado y ha dicho nosotros vamos a implementar software libre así y así en tales plazos en tal tiempo ciudadanos digitales con derechos y deberes ese es el objetivo sin embargo queda aún un largo camino por recorrer y este pasa por universalizar el acceso a la información la soberanía tecnológica se trata de construir nuestras herramientas que nos pertenezcan y nosotros definamos qué se hace con ellas bajo nuestras reglas bajo nuestros conceptos morales es posible pensar en un país soberano que tenga la capacidad de crear y producir su propia tecnología y si cabe exportarla la realidad tecnológica que hemos descrito invita a ser optimistas ante el desafío tecnológico boliviano y si cabe Gracias por ver el video